Música Uno de los principales problemas que presentan los materiales y que cada vez es más ejecuciante es la durabilidad. Que los materiales resistan es algo a lo cual estamos todos acostumbrados pero que además los materiales duren es algo que se da por supuesto pero no siempre es así. Para hablar de uno de estos problemas tenemos hoy con nosotros como podéis ver a Mercedes Sánchez Moreno. Ella viene del Centro de Investigaciones en Seguridad, Durabilidad Estructural y Materiales System, es un centro de reciente creación y es un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC. Nos va a hablar de eso que anunciaba hace un momento, la microelectroquímica y pasivación, corrosión de superficies metálicas, en concreto aplicaciones de la microcelda electroquímica. Ella es ingeniera química por la Universidad de Salamanca en el 2001, realizó el doctorado europeo en ciencias químicas en la Universidad Autónoma de Madrid y desde el 2003 al 2009 ha estado en el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Doctor Roja que pertenece al CSIC. Del 2009 al 2011 ha estado en el Laboratorio de Interfases y Sistemas Electroquímicos en el CERCS en Francia y es autora de más de 40 publicaciones, tiene una patente de invención y tiene más de 50 participaciones en congresos, lo cual contrasta con su juventud, lo cual quiere decir que ha sido muy activa y ha hecho muchas cosas. Las líneas de investigación van en el estudio del periodo de espasivación de la vida útil de estructuras de hormigón, la optimización de la eficacia de métodos electroquímicos de reparación en estructuras, métodos de protección adicional de estructuras frente a la corrosión, técnicas microelectroquímicas de pasivación, corrosión metálica y nanomateriales para la mejora de prestaciones y de debilidad del hormigón. Como podéis ver, es una auténtica especialista en todo lo que se trata de que el material nos dure y sobre todo que no se deteriore por estos efectos de la corrosión. No os robo más tiempo, os dejo con ellas. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias, José Ignacio, por la presentación y por invitarme a dar el seminario. Gracias a todos por venir a escucharme. A lo largo de la presentación, mi intención es la de mostraros el potencial a través de explicaros las limitaciones y las aplicaciones de lo que es la microcela electroquímica, que es una técnica electroquímica relativamente nueva y en lo que he estado trabajando durante mis dos últimos años de investigación. Para enmarcar un poquito el porqué de la microcela electroquímica, pues me gustaría hablaros de que se trata de un trabajo que he realizado en colaboración entre el Laboratorio de Interfases y Sistemas Electroquímicos en París y el Centro de Seguridad y Durabilidad Estructural de Materiales. Toda esta idea surge hace años ya, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, mi tesis doctoral la hice en el estudio de durabilidad de las armaduras en el hormigón y más concretamente en el estudio de la importancia que tiene el periodo de despasivación durante la vida en servicio de las estructuras. En un momento dado consideramos que era de gran interés el llegar a modelizar de manera numérica la duración de este periodo de despasivación y por ello entramos en contacto con el equipo del profesor Isasi Takenuti en el Laboratorio de Interfases y Sistemas Electroquímicos y comenzamos un poco a modelizar numéricamente todo esto de la pasivación de las armaduras expuestas en el hormigón. Los datos interesantes que llegamos a obtener nos llevaron a plantear, una vez terminada mi tesis doctoral, el continuar con esta línea de investigación de una manera ya más centrada en este tipo de estudios y por ello planteamos solicitar un contrato postdoctoral a través del MISIN que me fue concedido en 2009 y ello me permitió hacer una estancia de dos años en el Laboratorio de Interfases y Sistemas Electroquímicos y además con ayudas económicas también de una acción integrada por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Así pues durante esos dos años yo tuve la ocasión de desarrollar y ponerle a punto la microcelda electroquímica y desarrollar una serie de estudios que os mostraré a lo largo de toda la charla. Por ello la presentación la he dividido en tres partes fundamentales, primero comenzar a dar unas ideas muy generales de lo que son las técnicas electroquímicas locales y su interés en los estudios de corrosión y pasivación de metales, pasando a explicar más de manera específica la microcelda electroquímica, contaros cómo fue la experiencia de montar nuestra microcelda electroquímica y las aplicaciones que le llegamos a dar y finalmente hablaros brevemente de los estudios preliminares que hemos llegado a conseguir aplicando la microcelda electroquímica al estudio de la pasivación de armaduras en hormigón que es el tema en el que actualmente sigo trabajando y en el que seguiré intentando obtener más resultados. Cuando nosotros nos planteamos la aplicación de una técnica electroquímica convencional lo primero que vemos, lo primero que tenemos es una superficie con un gran área de exposición sobre la cual se están produciendo procesos electroquímicos. Estos procesos electroquímicos pueden ser procesos locales, la superficie puede tener una heterogeneidad electroquímica y las técnicas electroquímicas convencionales el problema con el que nos encontramos es que no conocemos exactamente el área sobre el que se puede estar produciendo este proceso local o cómo es esa distribución de procesos heterogéneos sobre la superficie de la misma. De este modo, con las técnicas electroquímicas convencionales nos encontramos con la dificultad de identificar procesos locales por ello en los últimos años se está haciendo un importante esfuerzo en el desarrollo de técnicas electroquímicas locales que de manera complementaria a las convencionales nos aporten más información acerca de los sistemas electroquímicos. Así, entre las técnicas electroquímicas locales podemos diferenciar las técnicas de barrido se basan fundamentalmente en el empleo de microelectrodos de referencia que los hacemos con ellos, tenemos una superficie de un tamaño que sea, la exponemos al electrolito y lo que hacemos es con el microelectrodo de referencia, hacemos un barrido sobre la superficie y lo que nos dará es una idea de cuál es la topografía electroquímica de la misma y la heterogeneidad de la misma. En el caso de las técnicas electroquímicas de área pequeña, el concepto es otro. Aquí lo que utilizamos es un microelectrodo de trabajo, entonces nuestro área de trabajo es muy pequeña y podemos concentrar estos procesos electroquímicos que están teniendo lugar sobre la superficie de manera que nosotros conocemos exactamente cuál es el área que está expuesta. Podemos diferenciar básicamente entre el empleo de microelectrodos, es una celda convencional de tres electrodos en las que el electrodo de trabajo simplemente es un electrodo de tamaño microbrométrico. O bien, el caso de la microcelda electroquímica. En este caso, la microcelda electroquímica se basa fundamentalmente en llegar a delimitar un pequeño área de exposición a través de un capilar. El contacto entre el capilar y la superficie de trabajo es lo que nos permite delimitar el área de exposición. Aquí lo que tenemos es, bueno, la celda está llena de electrolito, tenemos un electrodo de referencia unido con un lugging y un contraelectrodo que pasa a través del sistema y se enfrenta al electrodo de trabajo. Más adelante hablaré más en detalle de cuál es la configuración de esta técnica fundamentalmente. Así, haciendo un breve esquema, un breve resumen de lo que serían las técnicas electroquímicas locales, en cuanto a ventajas y desventajas o limitaciones de las distintas técnicas con las que podemos encontrarnos, tenemos que mientras las técnicas de barrido nos permiten el realizar medidas rápidas, sin embargo, no nos aportan una resolución lateral buena, no permiten la polarización local del área escaldeada y no aportan información directa de la cinética de procesos locales. Sin embargo, cuando lo que nos planteamos es el uso de microelectrodos de trabajo, lo que tenemos como ventajas es que permiten una mayor resolución en corriente y van a permitir la aplicación de cualquier medida electroquímica. Como desventajas, a la hora de plantearnos el empleo de microelectrodos, el problema fundamental es que no todos los materiales están comercializados como microelectrodos, entonces no siempre tendremos acceso a este tipo de estudios. En cuanto a la microcelda electroquímica, el problema fundamental está en la puesta a punto y en llegar a conseguir un buen sellado entre el microcapilar y el electrodo de trabajo. Pasando ya a lo que es la microcelda electroquímica, unas pocas generalidades en cuanto a su utilización, pues nos permite una pequeña superficie de exposición, nos permite aumentar el aumento de la resolución lateral de la medida y delimitar la zona de estudio con el capilar, de manera que el área sobre el que estamos trabajando es perfectamente conocida. No tenemos necesidad de pretratamiento específico de la superficie y la microcelda lo que presenta es una configuración clásica de tres electrodos que nos lleva a la ventaja de poder aplicar cualquier técnica electroquímica de medida. Podemos hacer una curva de polarización, una resistencia a la polarización, una impedancia electroquímica, la técnica que deseemos. Aquí en esta tabla lo que muestra un poco es el esquema de las distintas posibilidades con las que nos encontramos a la hora de montar una microcelda electroquímica, sobre todo la parte fundamental es esta del capilar, podemos utilizar capilares de vidrio o capilares metálicos. La diferencia entre ambos es a la hora de considerar los electrodos dentro de la configuración de la microcelda. Cuando nosotros utilizamos una microcelda con capilar de vidrio, tendremos que meter en ella tanto el electrodo de referencia como el contraelectrodo. Cuando nuestro microcapilar es metálico, pues este microcapilar ya puede actuar como contraelectrodo y lo único que necesitaremos será introducir un electrodo de referencia. Por otro lado, el sellado entre la superficie y el microcapilar es una de las partes fundamentales de la microcelda. Podemos conseguirlo bien dejando una gota libre entre el capilar y la superficie, que se mantendrá por la tensión capilar de la misma. En ese caso es necesario que la superficie presente una cierta hidrofugacidad y si no, lo que es más empleado es un sellado con silicona. En el borde inferior del capilar ponemos una silicona que nos permitirá establecer un contacto estanco entre el microcapilar y la superficie de trabajo. Como algunas de las aplicaciones más interesantes que se encuentran en la literatura respecto al uso de esta técnica electroquímica, pues podemos ver estudios de corrosión localizada. En este caso se trata de estudios sobre superficies de acero inoxidable expuestas a fenómenos de pasivación, pero estos aceros llevan inclusiones de manganeso, entonces en este trabajo lo que se hace es estudiar el comportamiento dentro de la inclusión, en las interfaces o en las zonas fuera de la inclusión de manganeso con el fin de estudiar la susceptibilidad a la corrosión localizada del material. Otro tipo de estudios se basan en la capacidad de funcionalización de superficies, por ejemplo a partir de anodizados de la misma, mediante la formación de óxidos bien definidos en este trabajo lo que hacen es sensores para mejorar la resolución de espectroscopía Raman a partir de la creación de óxidos bien conocidos de aluminio sobre una superficie de aluminio puro. En el estudio de superficies policristalinas podemos seleccionar la zona del material donde queremos estudiar el comportamiento electroquímico. Es de gran interés también a la hora de analizar soldaduras porque nos permite hacer la medida tanto en los distintos metales soldados como en la interfase entre los mismos. El micromecanizado electroquímico son trabajos que hacen en el laboratorio de Lorenger, en este caso el microcapilar está ligeramente modificado porque tiene un tabique interno que permite el flujo a través del mismo. Entonces en este caso lo que tenemos son procesos de flujo dinámico. Y por último también existen trabajos para el estudio de micropartículas. En cuanto a la configuración de la microcelda, no son muchos los laboratorios que trabajan con este tipo de técnicas, una técnica relativamente novedosa. Los primeros estudios corresponden al laboratorio de Boni en Suiza, en 1995 aparece la primera publicación y podemos diferenciar básicamente dos configuraciones de la microcelda. Por un lado la que propuso Boni a partir de 1995, tenemos la microcelda de la manera en que he comentado anteriormente, aquí iría el contraeléctrodo, esto es la superficie de trabajo y luego tienen un eléctrodo de referencia conectado con un login a la microcelda. En el caso de Boni lo que hacen es adaptar la microcelda a un microscopio, de manera que al incorporar una cámara, ellos pueden seleccionar la zona sobre la que desean trabajar y hacer las medidas. Acoplan un potencio exacto y ya es posible hacer las distintas medidas electroquímicas. Aquí lo que muestra un poco es la imagen de cómo consiguen el sellado con silicona desde el fondo de la parte inferior del microcapilar. En cuanto a la otra configuración más importante de este tipo de trabajos está la del laboratorio de Lorengel y colaboradores en Alemania. Ellos plantean la metodología Scanning Droplet Cell. En realidad, esa metodología lo que tiene de ventaja es que al adaptar un posicionador X y Z lo que hacen es un barrido con la microcelda a lo largo de la superficie. Entonces, van con la microcelda, hacen la medida, levantan, vuelven a hacer la medida en otro punto y así lo que tienen es un barrido de la superficie y algo parecido a lo que nos aportarían las técnicas electroquímicas locales de barrido. Aquí vemos la imagen de lo que sería la microcelda del laboratorio de Lorengel. Nuevamente vemos el electrodo de referencia en contacto con un capilar Lugin con el resto de la celda. A través de este orificio pasa el contraelectrodo. Aquí tenemos el sellado con silicona, el microcapilar y aquí el llenado de la microcelda. Todo esto está lleno de electrolito de manera que es posible la aplicación de las técnicas electroquímicas. En el caso de Lorengel, lo que hacen es conectar un sensor de fuerzas a la microcelda con el fin de garantizar que la presión que ejercemos aquí entre el capilar y el electrodo de trabajo es siempre la misma y de esa forma estamos controlando el área expuesta a la medida. Aquí, bueno, nuevamente imágenes de cómo consiguen el sellado con silicona. Aquí os muestro la microcelda que desarrollamos nosotros en el laboratorio a partir de 2009. El concepto es muy similar al utilizado por Lorengel. Nosotros no llegamos todavía a hacer el scanning, el barrido sobre superficies, porque no hemos puesto el posicionador X y Z. Nosotros lo que teníamos era un microposicionador en Z conectado a una galga extensiométrica que nos permite controlar la presión ejercida entre el capilar y el electrodo de trabajo y nuestra microcelda acoplada a esta galga electroquímica. El llenado de la microcelda lo hacíamos con una bomba periestáltica y teníamos conectado un potencio-estato. Este potencio-estato es un potencio-estato especial desarrollado allí mismo en el laboratorio para este tipo de trabajos porque son potencio-estatos que necesitan adquirir datos de intensidades muy muy bajas y con una resolución muy muy elevada. Entonces el potencio-estato está desarrollado allí para este tipo de trabajos. Aquí una imagen más en detalle de lo que es la microcelda con el electrodo de trabajo conectado con el capilar Lugin, al resto de la microcelda el contraeléctrodo no se ve porque es micrométrico pero pasaría a través de toda la microcelda, a través del capilar, pasa a enfrentarse con el electrodo de trabajo y el llenado de la microcelda pues a través de este tubo. Pasando ya a comentaros los distintos ejemplos prácticos con los que nosotros hemos trabajado con la microcelda os comentaré tres partes fundamentalmente, unos primeros trabajos enfocados al estudio de la corrosión local del cobre una segunda parte enfocada al estudio de la cinética electroquímica para la calibración de la microcelda a partir de un sistema con electroquímica conocido como es el ferroferri y por último la pasivación de armaduras en medio alcalino para evaluar la influencia del estado superficial en la reactividad de la armadura. Los primeros estudios que nosotros comenzamos haciendo con la microcelda fueron estudios para evaluar la corrosión local del cobre cuando estaba expuesto al ion cloruro. En este caso se trataba de hacer una comparativa entre la respuesta de la microcelda y la respuesta de los microelectrodos como técnicas electroquímicas locales. Al hacer medidas con microelectrodos de cobre lo que confirmamos fue que efectivamente la respuesta electroquímica de un microelectrodo está afectada por el radio del mismo y lo que vemos en la respuesta del microelectrodo es una difusión esférica en la que la corriente depende del radio del microelectrodo. El modelado numérico de este proceso considerando esta difusión esférica nos confirma este hecho y entonces lo que nos planteamos es que en este caso la respuesta de un microelectrodo en realidad no es comparativa con la respuesta de un electrodo de tamaño convencional en el que la difusión en realidad es una difusión lineal semi-infinita. Por ello planteamos a ver cuál era la respuesta de la microcelda y si la microcelda al tener el capilar estaba limitando esta difusión esférica. Para ello lo que hicimos fueron medidas de impedancia local con la microcelda y a su vez consideramos el evaluar efectos que la configuración de la misma podría tener sobre la respuesta electroquímica del sistema. Por un lado evaluamos el efecto del diámetro del capilar y por otro lado evaluamos el efecto que la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo puede ejercer sobre la medida. Para ello situábamos el contraelectrodo de trabajo bien a distancias cortas, muy cercano a la superficie en torno a 200 micras de distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo o bien a largas distancias a más de un centímetro de distancia entre ambos electrodos. Y lo que hicimos fueron medidas de impedancia electroquímica a potencial de circuito abierto esperábamos 15 minutos aproximadamente hasta que se estabilizaba el potencial y hacíamos las medidas sobre una superficie del electrodo pulida. Las medidas lo primero que nos indicaban es que efectivamente en el caso del microcapilar no tenemos una difusión semiesférica las paredes del capilar nos están impidiendo ese efecto de bordes del área expuesta y lo que tenemos es una difusión lineal aquí en estas frecuencias intermedias. En las frecuencias más elevadas observamos los fenómenos de transferencia de carga muy rápidos y en las frecuencias intermedias observamos fenómenos de difusión en este caso difusión lineal y en las frecuencias más bajas lo que veíamos era unos procesos que podrían parecer como fenómenos inductivos debido a lo mejor a la absorción de algún tipo de especies pero que en realidad cuando hacíamos un Cramer Cronin lo que vemos es que no que en realidad en estas más bajas frecuencias nuestras medidas no estaban siendo estables y lo que tenemos es una difusión lineal pero a través de capa finita. Cuando evaluamos el efecto de la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo lo que vemos es que la respuesta es muy similar la transferencia a la resistencia de carga muy rápida a las altas frecuencias seguida por una difusión lineal a través de capa finita. Así pues más o menos concluyendo lo que veíamos es que con la microcelda lo que tenemos es una difusión monodimensional a las más bajas frecuencias en las que la corriente depende de la superficie y no del radio del electrodo como en el caso del microelectrodo y en el caso del efecto de la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo veíamos que efectivamente aunque la respuesta era muy similar independientemente de cómo sustituáramos el contraelectrodo lo que sí que tenemos es un desplazamiento de la frecuencia con el aumento de la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo. La modelización numérica a través de elementos finitos de este tipo de sistema considerando en este caso son valores cualitativos de los parámetros pero considerando un modelo de difusión lineal a través de capa de difusión finita lo que observamos es que efectivamente el sistema se corresponde muy bien nuestra respuesta electroquímica se correspondía muy bien con este tipo de modelo al hacer una regresión a través de un análisis simple con el modelo de Randles pero considerando la difusión a través de capa finita tratamos de estimar los parámetros implicados en el sistema cómo es el coeficiente de difusión y el espesor de la capa de difusión y lo que veíamos es que efectivamente la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo estaba afectando tanto al coeficiente de difusión como al espesor de la capa a través de la cual se produce la difusión probablemente este aumento del espesor de la capa a través de la cual se produce la difusión al aumentar la distancia del contraelectrodo esté relacionado con ese desplazamiento en frecuencias que observábamos durante las medidas aquí se trata de presentar otro trabajo otro trabajo que hicimos también sobre el cobre pero en este caso se buscaba caracterizar el comportamiento de una capa de óxidos de cobre de brocantita se trata de un trabajo que hicimos en colaboración con la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo y lo que buscamos fue hacer medidas de impedancia electroquímica local sobre una película de patina generada artificialmente sobre un electrodo de cobre puro entonces se generó una película de brocantita sobre la superficie del electrodo y lo que hicimos fue evaluar tanto el comportamiento electroquímico de la misma por exposición a disoluciones de sulfato como caracterizar la superficie de la brocantita tanto a través de análisis Raman como a través de microscopía SEM la caracterización superficial de la brocantita lo que nos indicaba era que teníamos generado una película completamente homogénea de brocantita sobre la superficie del cobre podemos ver tanto la microscopía SEM como la microscopía Raman lo que nos indicaba era que se había generado una capa muy delgada no sé si aquí se ve bien, una capa muy delgada de óxido de cobre cuprita y sobre la cual se había generado la capa de brocantita entonces las técnicas de análisis superficial no nos indicaban nada de heterogeneidad sobre la superficie de estudio sin embargo al aplicar la microcelda electroquímica para la caracterización de esa superficie y hacer medidas sobre distintos puntos de la misma lo que observábamos es que era que la respuesta de la impedancia electroquímica sobre esta superficie era una respuesta heterogénea en determinadas zonas lo que veíamos eran unas respuestas muy resistivas con la capacidad de la doble capa y una resistencia de transferencia de carga muy elevada sin embargo en otras zonas lo que veíamos era una cierta influencia de difusión semiesférica sobre la medida electroquímica buscando analizar si existía un patrón de comportamiento sobre la superficie asociado a estas distintas medidas lo que observábamos es que efectivamente se podían diferenciar dos regiones una región que he llamado aquí B en la que las medidas de impedancia electroquímica nos aportaban información de un proceso redos con una capacidad de la doble capa muy baja asociada a una transferencia de la resistencia de carga muy elevada y luego una región A en la que lo que observábamos era una transferencia rápida una transferencia de carga rápida a las frecuencias más elevadas seguida de una difusión semiesférica al hacer un análisis tratando de modelizar esto con la teoría de microelectrodos lo que veíamos era que respondía muy bien a este tipo de teoría podíamos obtener el tamaño del radio del microelectrodo que estaría asociado a la medida en este caso por ejemplo obteníamos un radio de 15 micrómetros lo que nos llevó a pensar que en realidad en esta zona lo que teníamos es una capa que no era tan heterogénea que presentaba defectos sobre la brocantita que eran sitios activos de la capa de cuprita que se estaban comportando como microelectrodos y que al tener un menor tamaño que el diámetro de nuestro capilar lo que nos hacía era verlos como el comportamiento de un microelectrodo en cuanto a los estudios de cinética electroquímica una vez llevados a cabo los estudios de corrosión y evaluar que efectivamente la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo podía ser un parámetro significativo a tener en cuenta a la hora de plantear las medidas con este tipo de técnica lo que hicimos fue tratar de calibrar la microcelda con un electrolito de cinética electroquímica conocida como es el ferroferricianuro de potasio sobre un electrodo de platino para ello utilizamos dos técnicas electroquímicas como la voltametría cíclica a diferentes velocidades de barrido y la impedancia electroquímica y como parámetros de estudio consideramos la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo contemplando desde largas distancias más de 2,5 centímetros hasta distancias cortas llegando a aproximarnos hasta unos 500 metros la voltametría cíclica lo que nos permitió observar por un lado era pues que efectivamente bueno la voltametría cíclica nos permitía obtener voltametrías de comportamiento similar a las que se obtienen con un electrodo convencional y lo que veíamos era que con la distancia con la disminución de la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo se nos veía afectado el coeficiente de difusión tanto del hierro 2 como del hierro 3 los cálculos del coeficiente de difusión nos llevaban a observar que esos coeficientes de difusión se veían disminuidos a medida que disminuía la distancia entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo al hacer las medidas de impedancia electroquímica confirmamos un poco este mismo comportamiento ya que a largas distancias obteníamos medidas de impedancia de valores mucho más elevados que a distancias más cortas lo que observábamos era una transferencia de carga rápida a las altas frecuencias seguida de una difusión lineal este tipo de comportamiento nos llevó a plantear la hipótesis de que efectivamente el contraelectrodo y la posición del mismo dentro del capilar puede jugar un papel importante a la hora de realizar estas medidas electroquímicas y nuestra hipótesis es la del hecho de que cuando nosotros tenemos el contraelectrodo alejado de la superficie de trabajo en realidad lo que estamos viendo es una difusión unidimensional en el rango de bajas frecuencias y no estamos viendo ningún tipo de efecto del contraelectrodo sobre nuestro sistema sin embargo cuando nosotros aproximamos mucho el contraelectrodo lo que estamos viendo es un posible efecto de feedback entre el contraelectrodo y el electrodo de trabajo de manera que el contraelectrodo estaría interviniendo en nuestras medidas pasando a lo que sería la parte final de la presentación ya enfocada a lo que es más mi tema de investigación y lo que ha sido siempre mi tema de investigación que es la pasivación de las armaduras en medio alcalino pues para poner un poco en antecedentes los estudios previos surgen como he comentado durante mi tesis doctoral presentada en 2007 que estaba enfocada fundamentalmente a la aplicación de la impedancia electroquímica sobre electrodos de aceros de tamaño convencional para la aplicación de la impedancia electroquímica consideraba tanto la aplicación de circuitos equivalentes como la aplicación de modelos cinéticos la aplicación de circuitos equivalentes es un método que presenta la gran ventaja de que es muy sencillo el trabajo matemático con el mismo y la interpretación de los datos de impedancia se hace fácil pero sin embargo presenta varias limitaciones entre ellas fundamentalmente que diferentes circuitos equivalentes pueden tener la misma función de transferencia lo que dificulta la interpretación física de los datos de la impedancia por ello lo que plantea lo que decidimos plantear fueron modelos cinéticos que permitían el realizar un modelado numérico a través de estudios mecanísticos basados en reacciones cinéticas que estuvieran implicadas en el proceso electroquímico utilizábamos dos tipos de superficies esto sería la armadura que nosotros tenemos expuesta al hormigón entonces por un lado consideramos un corte transversal de la misma y la superficie pulida para evaluar de una manera sobre una superficie con menor rugosidad y sobre una superficie mucho más homogénea y también consideramos la exposición de la superficie corrugada que es como realmente está expuesta en el hormigón en este caso lo que hacemos es evaluar el comportamiento del área lateral de la misma para la simulación de la pasivación de las armaduras de acero en medio alcalino a partir de consideraciones cinéticas pues lo que hicimos fue fundamentalmente seguir tres pasos primero se define el modelo de reacción para el mecanismo de pasivación a partir de ese modelo de reacción se obtiene la función numéricamente la función de transferencia para la impedancia faradaica y por último se simulan los resultados experimentales para obtener tanto la evolución de los parámetros cinéticos como la estimación de los parámetros electroquímicos entonces la definición del mecanismo de pasivación espontánea a potencial de circuito abierto que nosotros proponíamos fundamentalmente basada a partir de lo que está publicado en la literatura es una reacción en tres etapas en la que el hierro cero pasa se oxida a hierro dos existe un equilibrio redox entre el hierro dos y el hierro tres y el hierro tres se disuelve a través de una reacción química hacia el electrolito como hacia el electrolito el modelo lo que considera es la estructura tridimensional de la película pasiva en cuanto a que la película pasiva tiene un espesor y entonces las reacciones están ocurriendo en distintas interfaces la reacción de oxidación del hierro al hierro dos estaría ocurriendo en la interfase entre el metal y la capa pasiva luego dentro de la capa pasiva es donde tendrían lugar los procesos redox de equilibrio entre el hierro dos y el hierro tres y en la interfase entre la capa pasiva y la disolución tendríamos la disolución química del hierro tres considerando los balances de carga los balances de masa y las condiciones del estado estacionario lo que obtenemos es la función para la impedancia faradaica en términos de constantes cinéticas esta función es la que nosotros modelamos de manera con simulación numérica nos permite obtener información de las constantes cinéticas asociadas a cada uno de los procesos y además podemos obtener información de otros parámetros relevantes que son los que suelen emplearse en este tipo de estudios como la resistencia a la transferencia de carga la resistencia a la polarización por intensidad de corrosión pero siempre en términos de constantes cinéticas que ya sí que tienen un significado físico un resumen un poco de los resultados obtenidos para la superficie pulida o para la superficie corrugada veíamos que el comportamiento en impedancia era un comportamiento muy similar pero que el hecho de que la superficie estuviera pulida o corrugada nos llevaba a distintas constantes cinéticas la superficie corrugada presentaba mayores constantes cinéticas que la superficie pulida y además nos cambiaba la composición de la capa pasiva la superficie con corrugas presenta una relación entre hierro 2 y hierro 3 muy superior a la relación observada para la superficie pulida esta diferencia en la composición de la doble capa nos está indicando que el grado de oxidación de la misma es distinta y por tanto el comportamiento de la misma puede ser distinto al calcular los parámetros electroquímicos que generalmente utilizamos en este tipo de estudios como la resistencia a la transferencia de carga o la resistencia a la polarización vemos que efectivamente la superficie corrugada presentaba menor resistencia los óxidos de la menor resistencia que la superficie pulida esto nos llevó a plantear la hipótesis de que la mayor rugosidad de la superficie corrugada podría estar induciendo una mayor heterogeneidad en su reactividad sin embargo como confirmar esto a través de las medidas electroquímicas convencionales no éramos capaces y por ello planteamos el empleo de la microcelda electroquímica y el tomar medidas sobre distintas zonas de la superficie corrugada para ver si efectivamente existe una distinta reactividad a lo largo de la superficie de la misma entonces los estudios que hemos llegado a realizar con la microcelda electroquímica para evaluar la pasivación de las armaduras en medio alcalino son estudios que todavía se encuentran en un estado preliminar en este tema es en el que seguimos trabajando en la actualidad pero bueno algunos de los resultados que hemos obtenido son los que os voy a mostrar a continuación como electrolito hemos utilizado distintos medios alcalinos tratando de simular un poco el pH elevado del hormigón que favorece la formación de la capa pasiva espontánea y como hipótesis planteábamos el hecho de que pudiera existir un efecto del punto de medida tanto en la armadura pulida como en la armadura corrugada cuando nosotros planteamos hacemos medidas sobre la superficie pulida lo que hacemos tenemos el área transversal y la hipótesis que planteábamos es que probablemente el hecho de someter a la armadura a un mecanizado para obtener la corruga podría estar induciendo distintas tensiones a lo largo de la superficie expuesta y estas distintas tensiones mecánicas podrían darnos lugar a una distinta respuesta electroquímica por ello planteábamos el hacer medidas en la zona más centro una zona más intermedia y una zona más externa para ver si efectivamente veíamos esta diferencia de comportamiento en cuanto a la superficie corrugada lo que planteamos fue la hipótesis que habíamos planteado en la tesis el realizar medidas sobre la corruga en la zona del valle entre dos corrugas y en la zona bajo corruga a ver si de este modo éramos capaces de evaluar que efectivamente hubiera una diferencia de reactividad en estas zonas cuando aplicamos la microcelda y obtuvimos los resultados sobre la superficie pulida observamos que no veíamos una gran influencia del punto de medida tampoco en el caso de la superficie corrugada veíamos una influencia importante del punto de medida da la sensación de que la reactividad es bastante homogénea a lo largo de toda la superficie sin embargo al comparar ambas superficies lo que veíamos es que efectivamente con las medidas electroquímicas locales obteníamos resultados similares a los obtenidos con las medidas electroquímicas convencionales la resistencia de la superficie pulida era muy superior a la resistencia de la superficie corrugada no obstante estos son ensayos muy preliminares y necesitaremos ensayos sobre todo hacerlos a más largo plazo para confirmar que efectivamente no existe una influencia en el punto de medida y finalmente para terminar ya comentaros otro pequeño trabajo que hemos estado haciendo en el estudio de pasivación de armaduras en medio alcalino a partir de trabajos previos incluidos en el DEA de Eva Mazario presentado en septiembre de 2009 lo que tratábamos de evaluar es buscar las variables que son más críticas en el comportamiento de las armaduras expuestas al hormigón el hormigón es un medio heterogéneo el hormigón el contenido acuoso de los poros puede presentar distintos pH en función de la composición del mismo y este pH va a estar afectando a la pasivación de las armaduras los resultados obtenidos a partir de técnicas electroquímicas convencionales nos daban esta información de que efectivamente el pH está influyendo en la pasivación de las armaduras a mayor pH lo que vemos es una menor resistencia a la transferencia de carga y una mayor capacidad de la doble capa y lo que planteamos fue hacer este mismo tipo de ensayos con la microcelda electroquímica para ver si la respuesta era similar y reproducible y efectivamente lo que vemos es que el incremento del pH nos lleva a disminuciones en la resistencia a la transferencia de carga y aumentos en la capacidad de la doble capa y bueno ya para terminar agradecer la financiación al Ministerio de Ciencia e Innovación y fundamentalmente agradecer al personal del LISE en París por toda la colaboración que me prestaron y todo su apoyo tanto a Nisar Oguina como a Daniel Rose François Piller Axel de Denos-Joard y Filipe Lusso y bueno gracias a todos por vuestra atención Muchísimas gracias Tenemos tiempo para algunas preguntas ¿Alguien va a hacer la pregunta por aquí y paso al doctor Muy interesante tu charla ¿no? ¿Cómo hemos cambiado el esquema de macro a micro en una armadura de hormigón increíble muy bonito a mí me ha suscitado curiosidad lo mismo que hacemos el modelado con capacidad de resistencias etcétera en tu modelado cinético ¿qué constantes cinéticas metes digamos para la simulación? Para la simulación meto las las constantes de velocidad cinética de cada proceso cada proceso tiene una constante de velocidad cinética asociada y esas son las que las que pones en el modelo vale y ya lo último es efectivamente como tú dices el evaluar la corruga por un lado y lo que no es corruga pero lo que hay debajo digamos esos puntos críticos de la capa de pasivado yo creo que como tú dices son los más importantes ¿no? para hacer incidencia de cómo se ha formado esa capa de pasivado en esa en esa transición o sea que muchas gracias muy interesante bueno pues en primer lugar muchas gracias y continuamos con que siempre nos das unas charlas realmente excelentes te felicito porque bueno es de un nivel excepcional yo solamente es una curiosidad cuando en la celda esta que diseñasteis ¿cómo visualizabas la distancia el gap entre el electrodo de trabajo y tu contra electrodo que ponías para ver que esto porque estamos hablando que todo el rato hay una influencia muy grande dependiendo de la distancia eso ¿cómo lo hacíais? esas distancias en realidad son más o menos son aproximativas y la calculábamos hacíamos con un microscopio hacíamos fotografía y luego la calculábamos ¿pero de qué distancia era? estamos hablando de 60 500 micras ¿podrían ser? llegábamos sí a distancias la distancia entre el contra electrodo y el electrodo de trabajo llegábamos a distancias menores en torno a hemos llegado como a 50 micras pero que a lo mejor no son 50 son 100 porque la resolución son calculadas son estimadas y esto es vía un microscopio ¿no? ¿has dicho? sí pues muchas gracias me gusta mucho gracias gracias por la pregunta ¿hay alguna otra pregunta? bueno agradecerte Mercedes una vez más la charla que ha sido estupenda y cuando quieras serás bienvenida muchas gracias aplausos chau chau Gracias por ver el video.